Bueno, Ángel, fuiste el primero que cogiste las taquillas. El primero que cogiste las taquillas. Tuve que ir de las 12 y 30 de la tarde. Y es un sueño para mí, sinceramente. Traté de ir al concierto en Nueva York en julio, el año pasado, pero en dos horas se vendió las taquillas. Y esperaba todo, toda la vida, sinceramente. ¿Y desde cuando eras fanático de Paul McCartney y los Beatles? Bueno, es que tengo 11 años, tengo 57 años, imagínense. La primera vez que yo vi a los Beatles fue en 1960 y algo, cuando yo tenía 18 años, cuando los Beatles fueron por primera vez a Forest Hills, o sea, yo creo que fue en Queens, con mi hermana Nilda, Elcita y yo. En ese entonces tenía 18 años. Esa fue la primera vez que vinieron fueron a Estados Unidos. Y ahora vinieron a Puerto Rico y estoy ahí también. Before and after. Yay!